Hoy dedicaremos este espacio para platicarles un poco sobre la vida y obra de uno de los actores complementarios que curiosamente logra consolidarse en el cine estadounidense. Lamentablemente en México no le dan las suficientes oportunidades, en parte por problemas con la industria cinematográfica la cual lo comienza a hostigar por razones que en este espacio platicaremos. También hemos de comentar que su afición al alcohol lo alejó aún más de sus aspiraciones de ser un grande. Antes de comenzar los invito a suscribirse a este canal, activen la campanita, denle like a los videos si así lo consideran. Al finalizar este trabajo y como ya es costumbre, me permití incluir un comercial de antaño. ¿Espero? ¡Lo disfruten! ¡Comenzamos! Su nombre verdadero es Alfonso Bedoya, mejor conocido como el Indio Bedoya. Nace un 16 de abril de 1904 en Sonora, México. Como la gran mayoría de mexicanos de aquellos entonces, la pobreza, producto de la Revolución Mexicana, llevó a muchos a buscar nuevas oportunidades en la Ciudad de México. Ahí, el joven Alfonso tuvo varios oficios desde Bolero a ser ayudante de Herrero. En esos menesteres le ofrecen trabajar en el cine, pues su rostro evocaba al estereotipo de revolucionario. Su debut lo hace en la película Todo un Hombre, 1935. De ahí, llegaron varias oportunidades sin embargo. De poco en poco, se da cuenta que la industria cinematográfica, según su dicho, explotaba significativamente a todo el personal, incluyendo a actores y actrices. Sin embargo, no logra articular una defensa para que no se siguiera cometiendo tales atropellos. Poco tiempo después, conoce a quien le ayudaría a generar un movimiento protestatario. El actor, David Silva, hombre letrado, que propone un inteligente pliego petitorio. Acto seguido, la industria cinematográfica toma cartas en el asunto dejando sin trabajo a varios actores, entre ellos a Alfonso, el cual, buscando nuevas oportunidades, llega a los Estados Unidos. Allí, en 1947, le dan la oportunidad para trabajar en Hollywood. Poco tiempo después, se convierte en una estrella, pues interpreta a villanos mexicanos. La película que lo catapulta a la fama internacional es precisamente el tesoro de la Sierra Madre, donde se gana el mote de El Indio. En esta película, le da vida a un bandido mexicano que se hace pasar por policía federal. En México, es recordado por haber participado en la película La Perla, 1947. Se tiene registro que don Alfonso nunca logró una estabilidad sentimental, pues nunca se casó. Pero sí llegó a tener varios hijos, los cuales, algunos, no los reconoció. Otras consideraciones que formaron parte de su poca participación en la época de oro del cine mexicano, fue su problema con el alcohol, el cual le comienza a generar fuertes discusiones con directores y compañeros actores, ya que se dice que era muy agresivo y violento. En 1956, Alfonso Bedoya se había acabado su dinero en parrandas sin fin. Aunado a ello, ya tenía severos problemas de salud, causados por los excesos, pues aparte del alcohol, consumía estupefacientes. Incluso, hay registros que recibía ayuda de algunos productores estadounidenses. El 15 de diciembre de 1957, muere este gran actor a causa de un mal funcionamiento del hígado. Muchas gracias y hasta la próxima. 15 auténticos éxitos rancheros de Pedrito Fernández, el disco LP con todo lo que te gusta.